Se ha realizado un importante operativo en diferentes locales de venta de carnes. ¿Qué han encontrado en esta inspección? Bueno, es parte del trabajo municipal y el día de ayer se ha hecho un operativo multisectorial con participación de la Fiscalía, del Serenazgo, Policía Municipal y obviamente el área de Salud Preventiva y Salubridad. El día de ayer estuvo planificado verificar las condiciones en las cuales se están expendiendo las carnes particularmente en las carnicerías y esto teniendo como antecedente que semanas anteriores han venido acá varios usuarios quejándose de que le habían vendido una carne que ya se encontraba en proceso de alteración e incluso la señora sospechaba de que esta carne podía haber sido, digamos, una carne que no corresponde a res sino a otro tipo de animal. Entonces, en mérito a esto, nosotros hemos hecho el operativo el día de ayer en varias carnicerías de la ciudad de Ica, tanto los que están en la avenida Municipalidad, la que están cerca del mercado Toledo, la que también en algunos supermercados donde se venden carnicerías. Entonces, hemos visitado a estos establecimientos y hemos podido encontrar algunas sorpresas y nos preocupa. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hemos encontrado que la cámara de conservación de, digamos, de estas carnicerías o de algunas carnicerías, creo que hay que ser más concreto porque hay algunos que están obviamente excelentes, hay que saludar, pero hay unas que están con serias deficiencias. En algunos casos, por ejemplo, los ganchos de colgar y el soporte están totalmente oxidados. En otros casos, falta higiene. Entonces, están deterioradas las puertas, están, digamos, con restos orgánicos y el mismo ambiente de la cámara está emitiendo olores amoníacales, lo que demuestra que no hay una correcta, digamos, temperatura de conservación y tampoco de higiene. Entonces, eso está demostrando deficiencia de higiene. Entonces, a raíz de todo eso, los productos entran a un proceso de alteración y hemos encontrado cerca de 8 kilos de carne que ya se encontraban en proceso de alteración, emitiendo olores amoníacales y le hemos hecho la prueba pertinente aquí en el laboratorio confirmando de que este producto ya está en proceso de alteración y hemos procedido a hacer el decomiso y la multa correspondiente. ¿Cuál es el perjuicio a la salud pública? O sea, el riesgo es de que estos productos están, al alterarse, forman una serie de toxinas, al mismo tiempo se desarrollan una serie de bacterias que podrían generar diferentes problemas en el consumidor, entre ellos las diarreicas y aparte de eso, obviamente, el perjuicio o estafa, digamos, porque muchas veces las personas buscamos un alimento y siempre por la economía queremos comprar un poco más módico y sin embargo, a ese precio te venden productos que ya están en proceso de malograrse. ¿Pero muchos de estos locales ya son reincidentes? Sí, efectivamente, por eso estamos haciendo el informe pertinente para poder, de esta manera, ya aplicar algunas otras sanciones, ¿no? Serían, por ejemplo, cierre temporal o cierre definitivo, ¿no?